Los martes siempre son tristes, encima sin Roy. La alegría de la huerta se nos fue. Pero es que yo no sé qué va a ser ahora de la academia. Es que falta la alegría, es que se nota que falta la alegría. Claro, os entiendo a la vez, efectivamente. Porque era carne de cualquier cachondeo, él los iniciaba y nosotros los seguíamos y eso nos subía a todas las... Claro, va a ser duro esto, las primeras comidas y todo. Me falta conversación. Qué pena que no hubiera un empate y nos quedamos los dos. Esto es lo que estaba pidiendo yo. Es un poco el personaje de Sisters Formación. ¡Sisters Formación! ¡Claro, es lo mismo! Es un homenaje a Roy esta canción. Va, chaval, se echa... Lo he hecho tanto de menos. Perdón por pesada, ¿eh? Pero es que, por ejemplo, yo estaba con Manu y no sé, tenía la sensación de que en cualquier momento iba a entrar a mi clase, ¿sabes? Como siempre. Ha echado mucho de menos a Roy. Pero tampoco... Ya, ya. ¿Ves? Tendré que hacer algo. Vale, va. No nombres a nadie más, porque se te están yendo todo. Y eso es de gafet. Roy, ¿cómo me pusiste las medias, chico? Ay, por un momento he pensado que le estabas hablando, en plan... Ay, no. Que estaba aquí. Es que la verdad es que desde que se ha ido Roy ha cambiado todo. Está todo como más apagado, más triste. Porque era como, se iba una persona importante, pero era como, bueno, está Roy, ¿sabes? Que es como, pero ahora siempre nos quedará su tortuga. Qué verdad. Qué verdad. ¡Sí, ternos formación! ¡Sí, ternos formación! ¡Suscríbete!